Profesor, ¿cómo fue la experiencia de hoy al trabajar y enseñarle a maestros? Bueno, el hacer un taller para maestros tiene una complejidad y es que uno tiene dos tipos de auditorios al mismo tiempo. El de los maestros, pero más allá está el de los estudiantes, porque la idea de esos talleres es que ellos sean multiplicadores de lo que vienen a aprender aquí. Entonces uno está pensando en el momento de hacer el taller en que estas personas que están aquí son los primeros receptores de lo que uno está diciendo. Pero que más allá están los estudiantes, que es a quien verdaderamente tiene que llegar ese discurso y tiene que llegar esa intención de ayudarles a construir una crónica. Entonces es bastante complejo por ese lado. Por el otro lado, resulta muy emocionante como el trabajar con personas que tienen un contacto con tantos niños, con tantos jóvenes de Colombia que vienen marcados, muchos de ellos como por el conflicto, pero que al mismo tiempo tienen unas historias de vida mediante las cuales han ido reconstruyendo como su vida, su vida familiar, su vida del municipio en el que vive, su vida en el barrio. Entonces son unas complejidades que resultan muy emocionantes por todo eso. Bueno, esto comenzó de manera personal, de manera individual, como José Navia, como cronista, pero después logramos hacer un convenio. Yo soy profesor de la Universidad del Rosario, del programa de periodismo y opinión pública. Entonces se hizo un convenio con Andiarios para que estos talleres y una asesoría editorial para las publicaciones y además de eso, para participar como jurado del concurso de crónicas que se realizan diarios. Entonces, bajo esa perspectiva, hemos hecho ya varios productos, varios talleres que se han realizado en Montería, en Cartagena, ahora este es Medellín y está pendiente uno o dos más todavía. ¿Por qué es importante que concursos como el de Mejores Crónicas Prensa Escuela se realicen? Porque incentivan al estudiante a escribir y a escribir sobre temas cotidianos, temas que normalmente no resultan muy atractivos para los grandes medios de comunicación que tienen que ocuparse de unos temas de un interés a veces nacional. Entonces, de esta manera los estudiantes, los niños pueden contar lo que los rodea, pueden contar su cotidianidad. Hay personajes en sus barrios, en sus municipios que comienzan a tomar mucho más valor. Hay procesos que toman más valor porque los van a abordar mediante unas metodologías, mediante un sistema para construir historias y en esa categoría pues les van dando visibilidad. Entonces es importante por eso y también porque incentiva a que los estudiantes escriban y que además de eso lean y que además de eso hablen con los que tienen las historias en sus barrios, en sus municipios. Entonces tiene diferentes aristas el tema de las crónicas. Es alejarlos del televisor por unas horas, yo creo que ya es una ganancia bastante grande. Gracias.